Esta tira a colocar bombas, y a meter que el enemigo lo desactive. Como asalto en Baton Balin. Si, así mero. Eso mismo. Pero aquí está un poco más largo el tiempo para activar eso. No sé si tenemos que ir a defender esa tienda, que no la armen. ¡No! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, están como pericotes. Defende Tengo de high ground, perros Oh, lobber Quiero sniper Ah, me chingalo Que si llega una escuadra ahí Esa casita es la clave ahí Ahí es lo que te decía Esos bots luego saben que los golpeó Si sirve la asistencia de la artillería Igual bloquea la artillería Donde puedes subir el radio de ataque Hay que evitar que la gente llegue a la gente Porque ahí ya tenemos todo Hace parrascada y Para llegar más fácil Hay un tanque No sé si funciona este tanque No, no funciona No sé si No 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 Ah coordinador Kart 2 3 3 2 3 No muero todavía Hay un sniper que está al otro lado No lo veo Lo tengo chiquito todavía El sniper Por ahí parece rojo ¡Hombre! 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 ¡Me muero perro! ¡Hombre! No, no sabía matar que lo incineré todo ahí. Lo incineró todo, el cojón. En la casa chingona. A ver en la casa chingona, tío. Yo no sabe a mi de esta casa chingona, está en el perro de la sierra. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.